Vámonos hasta Chihuahua, porque resulta que una nevada pintó de blanco los municipios de Casas Grandes, Janos y Juárez, a causa del sistema frontal número 37 y esta novena tormenta invernal. Ante esto, protección civil del Estado ya pidió a los ciudadanos a extremar precauciones, especialmente en tramos carreteros, en donde incluso van a cerrar, va a haber cierres temporales. Vea estas imágenes en donde, bueno, pues pareciera que estamos en otro país, pero no, o sea, las nevadas llegaron allá a Chihuahua, en estos tres municipios. Así que, bueno, ojo, tenga mucho cuidado, sobre todo si usted utiliza estos tramos de carretera. Pero mire, otro Estado afectado por este frente frío número 37 es Sonora, en donde se reportaron intensas lluvias y también nevadas, en donde fue en Nogales y también en Agua Prieta. Incluso se registró un accidente automovilístico por esta situación. A ver, Gerardo Moreno, cuéntanos toda la información. Gracias, Sofía, hace mucho saludarte y efectivamente, como bien adelantas, desde la madrugada de este jueves, pues comenzó a caer una intensa nevada en lo que es el norte y sierra de nuestro Estado. Como bien decías, ocasionado por el frente frío 37 y la novena tormenta invernal, lo cual provocó este día cierre de carreteras, suspensión de clases y la activación de protocolos de atención a personas en situación vulnerable. Platicarte que según Protección Civil, la nevada comenzó después de las cero horas de este día en municipios como Nogales, Cananea, Agua Prieta, Imuris, Naco, Rixico y en general lo que es toda la sierra sonorense. Y platicarte, Sofía, que hubo acumulados de nieve desde los 5 hasta los 10 milímetros sobre el suelo, incluso llegó a 15 milímetros en lo que es la comunidad de Mesa Tres Ríos, que es la población más pegada al Estado de Chihuahua. Por esto se cerró la carretera que va de Imuris a Cananea y la que vaya a Agua Prieta a Janos, lo que es mejor conocido como el Puerto San Luis, esto por congelamiento de las cintas asfálticas. También se cerró lo que es la carretera que va de Cananea a Agua Prieta, esto porque un trailer derrapó sobre las cintas asfálticas y salió del camino, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Te platico que todo este día Protección Civil y Guardia Nacional estuvieron trabajando en lo que es poder reabrir esas carreteras y para alrededor de las 4 y 5 de la tarde ya se reportaron totalmente abiertas, todas aunque se mantienen en vigilancia para cualquier situación, y comentarte que solo fue necesario brindar auxilio a un camión de pasajeros que quedó varado en el municipio de Agua Prieta por la intensa nevada. De igual forma, Sofía se determinó cancelar las clases en 15 municipios de la frontera norte y la sierra de Sonora, lo que fue el día de hoy y también mañana viernes, esto porque se estuvieron registrando temperaturas mínimas que van desde los menos 4 hasta los menos 8 grados, y el pronóstico es que este frente frío ya se traslada hacia los estados del norte del país como Chihuahua, sin embargo, todavía este viernes habrá temperaturas heladas aquí en Sonora por los deshielos y también los vientos que podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora, Sofía. No, bueno, estas imágenes dicen mucho. Por lo pronto, cuídate y tápate, Gerardo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.